Los países asiáticos y africanos sufren con dureza el aumento de precios de los alimentos y se alerta sobre el riesgo de convulsiones sociales como se vivieron en la primavera árabe por la escasez de alimentos. En esta época hay bastantes países perdedores, es decir, que le están pasando muy mal por este problema, especialmente del gas por parte de Rusia que recordemos en la Unión Europea representa casi el 40% del mismo. Países por ejemplo como Alemania, como Turquía, como Inglaterra la están pasando muy mal, pero estos videos acerca de su economía que ha caído el euro muchísimo a mínimos de aproximadamente 25 años, la lira turca también tiene una inflación de más del 100% en su país y también tocaremos el tema del euro que ha caído muchísimo y la libra esterlina también. Si no te quieres perder estos tres videos que subiremos próximamente, suscríbete si es algo que te interesa. El día de hoy yo quisiera hablarles más que todo de un país que está en Latinoamérica y que está viéndose bastante afectada por el tema de los precios del maíz, del trigo, del aceite, del combustible, básicamente de la inflación que se viene. Te estoy hablando del país de Argentina, ya que el peso argentino ha llegado a dispararse demasiado, aproximadamente casi a 280 pesos argentinos que te dan por un dólar simplemente. Vamos a tocar los temas de por qué está pasando esto, cuáles son los orígenes de la crisis que tiene Argentina, cómo podría salir de ella, por qué países vecinos de Argentina como Bolivia están empezando a cerrar sus fronteras por el temor a un contrabando masivo desde Argentina por la devaluación de su moneda. Además, veremos qué están haciendo las personas residentes de Argentina porque se han volcado como era de esperarse a los mercados, a los supermercados, a las tiendas de barrio a comprar todo lo que sea posible. Es decir, si está disponible, cómpralo porque esto se va para largo. Entonces todos estos temas los tocaremos, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Sí, empecemos. Empecemos por el punto 1, ¿por qué Argentina está en crisis? De hecho, es por muchos e históricos motivos, pero hay uno que es hasta irónico. Entre 1991 y 2001 los argentinos soportaron no solo un neoliberalismo extremo, sino el aumento del desempleo que pasó del 6% en 1989 al 22% en el 2002. Esa sociedad con estabilidad, entre comillas, que excluía a millones de argentinos, vio agravada su situación con el inicio de la recesión en 1998 sin mencionar la burbuja.com. Esto ejemplifica que el problema de Argentina no es el contexto internacional o el orden económico mundial como dice el presidente. El mundo le da innumerables oportunidades a Argentina, pero las desperdicia. Es un estado bastante desorganizado que funciona muy mal, un estado incapaz de tomar las decisiones correctas por varios años. El hecho de que el exministro de Economía, Martín Guzmán, haya renunciado contra la voluntad del presidente, en un momento de precios internacionales récord, muestra con crudeza la paradoja de tener la oportunidad presente, pero no poder aprovechar por tener un estado decadente. De nada sirve discutir si el camino es la izquierda o la derecha, cuando el deterioro estatal impide aprovechar las oportunidades para el crecimiento. El tipo de cambio fijo hacia las importaciones más baratas, produciendo un vuelo constante de dólares fuera del país y una pérdida progresiva de la infraestructura industrial de Argentina, lo llevó a un aumento del desempleo. Mientras tanto, el gasto público seguía siendo alto y la corrupción fue rampante y aún lo está haciendo, sin mencionar y sin tomar en cuenta si están en la izquierda o la derecha del poder. Esta situación es insostenible para cualquier presidente o presidenta que vaya a entrar a Argentina, especialmente porque se vienen precios récord en la gasolina, en el gas, en los alimentos y esto básicamente la agarra a Argentina con la guardia baja. Entonces no hay mucho que hacer en este aspecto. Quédense hasta el final del video porque voy a explicar qué es lo que está pasando con el peso argentino que ha tocado fondo o más bien máximos, casi 300 pesos argentinos por dólar y por qué Bolivia está preocupada por el contrabando. Si sigamos. La economía creció cerca del 1% intertrimestral y anotó el mejor primer trimestre desde 2018. La recuperación permitió recomponer el PIB cerca de 4.3% en febrero de 2022 y así superar los límites de diciembre del 2019 y recuperarse niveles a mediados del 2018. Estas son palabras del gobierno argentino que siempre tiene que decir que están en una economía estable, en una economía próspera, como cualquier país, cualquier presidente o presidenta tiene que hasta que llegue al fondo, tiene que decir que el país está correcto, que van a salir a flote y que no hay ningún problema porque en el momento en que un presidente o una presidenta te diga que no hay salvación, que todo está bastante preocupante, vamos a tener que subir la inflación, los impuestos. Ese día, especialmente en Latinoamérica, hay guerra civil, disturbios sociales como ya se están viendo en algunos países como Ecuador, Colombia, Perú, por temas de precios muy altos en ciertos sectores. Entonces esa no sería una opción, especialmente porque Argentina se caracteriza por tener una población que le gustan los disturbios, al igual que en Bolivia en 2019 que hubo una revuelta por el tema de la presidencia en Latinoamérica. Se mueve mucho este tipo de situaciones y básicamente en todo el mundo. Sigamos con el artículo para ver qué es lo que ha pasado con el peso argentino. Recordemos que todo estalló con la peor crisis de Argentina el 3 de diciembre de 2001, hace ya más de 20 años con el decreto 1570, por más de 3 años los argentinos venían soportando la recesión más prolongada de la historia de su país. La pobreza había aumentado un 12%, en 22% estaba el tema del desempleo y esto era bastante preocupante con 3 de cada 10 trabajadores desempleados. Si te gustaría que saque un video acerca de la crisis de Argentina y cómo pudo sobreponerse momentáneamente a ella, sería un tema bastante interesante y podríamos aprender mucho con ese video. Déjamelo en los comentarios en este momento antes de seguir con el video, te voy a dar unos segundos si es algo que te interesa o te gustaría ver la historia de otro país o alguna recesión interesante, pues déjamelo en comentarios, me agradará mucho traer ese video. La inflación se produce en Argentina porque el gobierno emite dinero para financiar el desequilibrio entre sus gastos y sus ingresos. Esa emisión aumenta la oferta de pesos en la economía y como cualquier bien cuya oferta sube su precio cae. La inflación es el reflejo de un peso que cada vez vale menos, sin mencionar los precios de la gasolina, el gas, el diésel y los aceites esenciales y los alimentos que están de su vida. El peso argentino se derrumba hasta un récord de 280 por dólar. La situación monetaria de Argentina volvió a complicarse con un aumento del 17% del peso frente al dólar durante la tarde noche del lunes 4 de julio del 2022. Durante ese día la cotización del peso con respecto al dólar se mantuvo entre los 260 y 280 pesos en la ronda informal, en medio de una situación de incertidumbre marcada por la renuncia de Martín Guzmán, ministro de Economía, tras las tensiones en los mercados. Es el mayor aumento del precio del dólar desde el 26 de diciembre del 2019 cuando la cotización de la moneda aumentó un 30%. ¿Qué está haciendo el Banco Central para frenar esto? Pues el Banco Central de Argentina empezó a tomar medidas como la venta de bonos por cerca de 100 millones de dólares para calmar el flujo inflacionario. La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, aseguró que tomará medidas inmediatas para frenar la especulación y calmar a los mercados internacionales. Esto es bastante preocupante no sólo para Argentina sino para los países de alrededor. Y en el siguiente punto vas a entender por qué especialmente hay un país que está demasiado preocupado por la situación del peso argentino. A pesar de que su moneda sea el peso boliviano, una moneda diferente, pues Bolivia está bastante preocupada por el tema de la devaluación del peso argentino porque puede afectar a su economía y mucho. Puede lastrar a este país a una crisis junto con Argentina y ahora te voy a explicar por qué. No sin antes invitarte a suscribirte si te gustan estos temas. Por favor, confirmamelo en los comentarios con tu like, con un comentario acerca de qué te está pareciendo el video y suscríbete si no lo estás. Sí, sigamos con el video y veremos por qué Bolivia está tan preocupada. Actualmente con dos bolivianos y 70 centavos se puede comprar 100 pesos argentinos. La reciente renuncia del ministro de economía Martín Guzmán y muchas otras agravantes de la crisis que atraviesa el país vecino no permiten que su moneda se estabilice. Consecuentemente, los comerciantes temen por el desarrollo de su actividad. Ante las noticias de que comerciantes argentinos estarían, atención, ahorrando en bolivianos, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. El presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó que es una situación muy complicada. En Bermejo, por ejemplo, la frontera con Bolivia, son muchos los negocios que comercializan con peso argentino. Sin embargo, son muy pocos los comercios que aceptan moneda boliviana en el vecino país, según declaró la Patria Radio, un centro de noticias de Bolivia. Según sus palabras, no hay diésel, no hay combustible y muchos de estos camiones que llegan al norte argentino con productos están tardando más de lo normal. Eso está produciendo escasez, manifestó el presidente de Bolivia. También explicó que la crisis de diésel se siente con mucha más intensidad en la Argentina, en comparación con Bolivia, pues el 80% del parque automotor en el país vecino funciona con este combustible, considerado prácticamente indispensable. Finalmente, el entrevistado explicó que el agente piensa que debido al tipo de cambio es conveniente viajar a Argentina en este momento para realizar compras o simplemente de visita. Sin embargo, advirtió que se encontrarán con un país cerrado, caracterizado por la falta de comercio y pocas conexiones. El verdadero temor del presidente de Bolivia y del sector comercial es que haya contrabando, especialmente desde Argentina. ¿Por qué? Porque las personas, te lo pongo en contexto, una persona que vive por ejemplo en Bolivia o una persona argentina, ¿qué va a querer hacer? El boliviano va a querer, como el peso argentino está totalmente destrozado, ir a comprar con peso argentino y luego traer esa mercadería de contrabando hacia Bolivia. ¿Se entiende? Porque hay ciertas regulaciones de contrabando y ¿por qué no de manera legal, Luis? Porque hay ciertas regulaciones que no te permiten hacer eso cuando un país cae, porque si no la economía se iría al tacho de basura, especialmente en tu país. Si algo está barato en el vecino país, tú quieres traerlo de contrabando porque si pagas impuestos, hay ciertas regulaciones, especialmente con países aliados como son Bolivia y Argentina, que no te permiten hacer eso. Es como por ejemplo en Venezuela, ¿por qué la gente simplemente no va a Venezuela a comprar todo porque es una fracción del precio? Está todo súper barato, la moneda está destrozada y si te vas con dólares allá, pues puedes comprar básicamente todo. Error, el gobierno no te permite hacer eso. Si no tienes una tarjeta de residente venezolano, no puedes comprar muchas cosas. Entonces ese aprovechamiento y esa ventaja que tienes, eso tiene que regular el país. Por eso es importante que las personas que van, por ejemplo, de Bolivia a Argentina, tienen que pasar las cosas de contrabando de manera ilegal y eso es lo que está preocupando al sector formal del país de Bolivia para poder seguir con su actividad, porque no podrían competir con precios tan bajos y el mismo producto. Si yo por ejemplo te pongo en contexto, esta tasa a mí me ha costado aproximadamente 5 dólares, 10 dólares. Entonces si esto te cuesta 10 dólares y es la misma que te la venden en 5 dólares, te vas a la de 5 dólares, lo cual cuando no pagas impuestos y cuando la moneda está demasiado destrozada, puedes hacerlo. Y ese comercio informal a los comercios formales y al producto boliviano le puede hacer mucho daño y esa es la preocupación que tiene especialmente el presidente y el pueblo boliviano actualmente. Sí, sigamos con el artículo y veamos el último punto bastante importante que se refiere básicamente a qué están haciendo los argentinos, la población argentina, cómo pueden sobrellevar este tipo de crisis, esta devaluación del peso argentino y de hecho un vídeo me quedaría muy corto para poder ver a profundidad esta crisis. Entonces si quieres ver la segunda parte de este vídeo, ver cómo han sobrevivido a la anterior crisis argentina, porque es bastante interesante, podemos ver la historia para no repetirla y yo sé que eso sería de mucho provecho para ustedes, tanto para mí para repasar un poco más la historia. Así que si les gustaría que traiga ese vídeo, déjenmelo en los comentarios en este momento y pasemos al último punto. Los argentinos se lanzan a las tiendas ante una nueva crisis del peso y dicen, si ves algo, cómpralo. El domingo por la noche, anticipándose al derrumbe del peso que se avecinaba al día siguiente, los comerciantes se apresuraron a subir los precios de la mercadería que les quedaba, los aumentos de manera alarmante y, aprovechándose un poco de la situación, fueron de 30 a 45% de aumento en los precios, pero increíblemente no ahuyentaron a toda la clientela. Remarcamos para cubrirnos que estamos vendiendo como un día normal, se tiran todos al ticket alto al producto grande, detalla Muñiz, una persona que tiene una tienda en Argentina. Lo mismo ocurrió en las tiendas por ejemplo de computadoras y teléfonos celulares, aunque para los productos de gama alta importados como los últimos modelos de los iPhones, los precios casi se duplicaron. Un mes atrás el dólar se cambiaba a poco más de 200 pesos, el lunes llegó a tocar los 280. Este martes en las últimas operaciones podrías conseguirlo hasta en 252 pesos, quizás en los próximos días el peso se recupere un poco más, pero los argentinos saben por experiencia que el camino de la moneda local es siempre descendente y este martes se formaron largas filas frente a las casas de cambio y en los bancos. Como era de esperarse, la experiencia de crisis anteriores ha agravado el inconsciente del colectivo de comprar bienes o dólares y esta es una alternativa mejor que guardar los pesos, que pierden valor día a día, incluso en depósitos bancarios que ofrecen intereses inferiores a la inflación, hoy en día en este momento, de 60% interanual de intereses que no le hacen frente a la inflación. Imagínate, 60% de revalorización en moneda nacional y a pesar de eso no le hace frente. A su vez, las crisis han enseñado a los comerciantes que si no se apresuran a subir los precios, perderán margen de ganancias. Muchos de los aumentos recientes los han hecho a ciegas, ya que la mayoría de los proveedores se niegan a pasar precios y han interrumpido momentáneamente el suministro a la espera de una tempestad aún mayor. ¿Esto es preocupante para el pueblo argentino? Si no sabías este tipo de cosas, te invito a suscribirte al canal. Aquí te voy a enseñar, te voy a mantener al tanto de todo lo que pasa en la economía mundial y en la bolsa de valores también día a día en lo que es posible para mí. Si no es con videos, va a ser con shorts, pero siempre voy a tratar de darte el mayor valor posible de la noticia del momento. Así, básicamente en este video, en resumen, la crisis de la inflación, la crisis del combustible, la crisis del diésel, de los alimentos, el peso devaluado está haciendo que Argentina entre en una recesión bastante importante. Los argentinos se están dando cuenta de eso, especialmente las personas mayores que ya han vivido la crisis de los años entre 1995 y en el 2002. Entonces están tratando de ahorrar en dólares, tener negocios en línea que pagan en dólares o de liquidar sus cosas para poder marcharse del país o ver qué hacer con sus negocios. Es importante que la gente tenga en cuenta que se va a aprovechar de eso. Va a haber gente, especialmente turista, que va a querer ir a Argentina. Puede ser una opción, ¿sí? Y va a haber gente que quiera aprovecharse aún más de la mala situación, como por ejemplo algunas personas, ya sea de Bolivia, de Brasil, de Perú, que van a querer ir a Argentina a hacer contrabando a su país para poder aprovecharse de los precios bajos, cosa que no tendría que ocurrir porque le puede hacer mucho daño tanto a la economía de Argentina, no tanto, pero más a la economía del país, ¿sí? Si tú traes muchas cosas de contrabando, lo que se hace en tu país y el comercio formal vas a entrar en guerra con ellos. Entonces eso es importante que lo tengas en mente y que entiendas que cuando un país especialmente vecino entra en crisis, por obvias razones, te afecta. Entonces es también importante ser un poco empáticos con la situación del país ajeno porque de cualquier manera te va a afectar y nunca escupir al cielo y siempre mantenerse informados, siempre en este tipo de crisis macroeconómicas y mundiales, tener en cuenta de que aprender y especialmente invertir en uno mismo es crucial. Es importante, aún estamos a tiempo de aprender un nuevo idioma, de aprender un nuevo negocio en línea, emprender un nuevo negocio en línea, aprender cómo podemos hacerlo virtualmente un negocio. Entonces todavía hay tiempo, así que no hay que desesperarse, por favor voy a subir algunos vídeos más con noticias importantes porque hay mucho mucho material para eso y espero su apoyo. Si son vídeos que les agradan por favor consideren suscribirse y nos vemos el día de mañana con un nuevo vídeo. Que tengan un reparador. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.